Dos amigos van a una casa ¿Dónde conociste al colega este? El Torre Vieja, mira, eh Pero no saben lo que se van a encontrar Le hicieron una propuesta Que no podían rechazar Se ha llevado un trabajo importante Se meterán en un profundo embrollo ¿De dónde me has traído? Su jefe quiere trabajo terminado Como no tengas la película en dos días Vladimir, te mato Perfecto, jefe, perfecto Pero el vicio podrá con ello Espero que den la talla Antonio Relájate ¿Qué es como jugar baloncesto? ¿Qué tienes que meterla? ¿Qué asemos hoy? Retúr Carse 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 Gracias.